¡Epa! Me empieza a bailar, el ritmo que te traigo es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura Es un ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Con movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así me gusta, siga Con movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Epa! ¡Epa! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un, dos, tres! ¡Epa! Tú que siempre estás feliz No te preocupaste No hubo más problemas Si las manos levantaste Hoy el símbolo te va a enseñar Un bolsito nuevo pa' bailar ¡Vamos todos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Un, dos, tres! Todos para abajo Todos para arriba Viene agarradito Manito con manito Dando un golpecito Todos para abajo Todos para arriba Viene agarradito Manito con manito Dando un golpecito ¡Un, dos, tres! Todos para abajo ¡Un, dos, tres! Todos para arriba ¡Un, dos, tres! Manito con manito ¡Un, dos, tres! Dando un golpecito ¡Wapa! ¡Sí! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un, dos, tres! Tú que siempre estás feliz No te preocupaste No hubo más problemas Si las manos levantaste Hoy el símbolo te va a enseñar Un bolsito nuevo pa' bailar ¡Vamos todos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Un, dos, tres! Todos para abajo Todos para arriba Viene agarradito Manito con manito Dando un golpecito Todos para abajo Todos para arriba Viene agarradito Manito con manito Dando un golpecito ¡Sí, sí, sí! ¡Un, dos, tres! Todos para abajo ¡Un, dos, tres! Todos para arriba ¡Un, dos, tres! Manito con manito ¡Un, dos, tres! Dando un golpecito ¡Wapa! ¡Dos para abajo! ¡Ahí, ahí! ¡Ahora para arriba! ¡Ahí, ahí! De reversa, mami, de reversa, mami, de reversa, mami, de reversa. ¡Dos para abajo! ¡Ahí, ahí! Los tiras pa'lante. ¡Los tiras pa'lante! ¡Los tiras pa'lante! ¡Los tiras pa'lante! ¡Ok! ¡Pónganse todos en fila a bailar esto que dicen! ¡Ahí! De reversa, mami, de reversa, mami, de reversa, mami, de reversa, mami, de reversa. ¡Gracias! 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 Esta noche bailaremos con el ritmo de la pompa, quiero ver tu cinturita y meneando bien las pompas. ¡Bien el puri! ¡Ya te canta! Esto con algarabía y ahora todos en la pista con las manos hacia arriba. ¡Malo! ¡Malo! ¡Arriba! ¡Malo! ¡Malo! ¡Arriba! ¡Malo! ¡Malo! ¡Arriba! ¡Malo! 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 ¡Arriba! ¡Malo! ¡Malo! ¡Arriba! ¡Malo! 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 ¡Arriba! ¡Malo! ¡Malo! ¡Arriba! ¡Quiero ver solo hombres moviendo mejor las pompas! ¡Una mano hacia arriba y la otra en una pompa! ¡Las mujeres aplaudiendo con las manos en el cielo! ¡Y los hombres se preparan, tienen que bailar así! ¡Muéve la pompa, pompa! 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 ¡Para abajo abajo! ¡Hombre para arriba, arriba! ¡Hombre para abajo abajo! ¡Hombre para arriba, arriba! ¡Hombre para atrás, tras, tras! ¡Para atrás, tras, tras! ¡Para atrás, tras, tras! ¡Para atrás, tras, tras! ¡Ahora vienen las mujeres moviendo mejor las pompas! ¡Una mano hacia arriba y la otra en una pompa! ¡Solo hombres aplaudiendo con las manos en el cielo! ¡Las mujeres se preparan, tienen que ganarle a ellos! ¡Ahora todas las chicas se preparan para bailar! ¡Uno, dos, tres! ¡Muéve la pompa, pompa! ¡Muéve la pompa, pompa! ¡Muéve la pompa, pompa! ¡Muéve la pompa, pompa! ¡Para abajo abajo! ¡Mujeres para arriba, arriba mujeres! Para atrás, 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 para atrás, atrás, para atrás, atrás, para atrás, atrás, mueve la pomp, pomp, pa, mueve la pomp, pomp, pa, mueve la pomp, pomp, pa, mueve la pomp, pomp, pa Ahora hombres y mujeres, parejitos bailaremos, con una mano hacia arriba y la otra en una pompa Todos juntos, pegaditos, sabrositos sin control, y el que no baile mi ritmo es porque no se bañó Mueve la pompis, pa' para abajo abajo, todo, para arriba, arriba todo, para arriba, arriba todo. Para atrás, atrás y atrás, para atrás, atrás y atrás, para atrás, atrás y atrás. Mueve la pompis, pa' para abajo, para abajo, todo, para arriba, arriba todo. ¡Mujeres! Pompas, pompas, los hombres. Pompas, pompas. ¡Mujeres! Pompas, pompas, los hombres. Pompas, pompas. Y de pano en esta guerra, yo soy un verdadero veterano. Te pongo a meñar y que no se te haga extraño los 365 días del año. Pero mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve, cómo lo mueve. Pero mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve. Con la metralladora, con la metralladora. Raca, taca, 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 taca Pero mira cómo lo mueve Miren cómo lo mueve Con la ametralladora Taca 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 prime Taca 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 Bom Taca 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 tacaро Bom 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 Compegado bom 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 piangai mira como Karen Miren como lo mueve Miren como lo mueve Con la metralladora CON LAMESTRALLADORA DAISTA HAGO COMO BAJA LA CONTRABLE lo que quieren es el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. Hubo una fiesta en mi barrio, llegó Don Gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre, también vino Calvi, pero hacía falta un gato. ¿Saben quién es? El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. Es la historia de un gato, él no se sabe nada, nadie supo mirar lo que le pasaba. Llamaron al gato con botas, regan las pelotas, parecían puentes jotas. No sabía lo que pasaba, ni lo que sucedía, cuando ese gato a mi casa se metía. No caminaba, ni se arrastraba, él volaba porque es el gato volador, el gato volador. El gato volador, el gato volador. No, 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 dale, eso es como los dúos hacen que yo me ría. Uno, tres, dos, uno. Uno, tres, uno. Hacenlo slow, con el dembow, razón del flow, arriba, 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 otra vez. Todo con las manos al cielo, no pies en el suelo, mujeres virgenes que se quiten los velos, como dice el barbero, pelo, 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 pa' moreste arriba de nuevo. Todo con las manos al cielo, no pies en el suelo, mujeres virgenes que se quiten los pelos, como dice el barbero, pelo, pelo, pa' moreste arriba de nuevo. El, que gusta el, que traigo el, mi lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso, que a ti te va a encantar. El, que gusta el, que traigo el, mi lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso, el, que a ti te va a encantar. Suavemente yo, mueve el cuerpo, así tienes que hacerlo slow, con el dembow, razón del flow, arriba, 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 otra vez. Suavemente yo, mueve el cuerpo, así tienes que hacerlo slow, con el dembow, razón del flow, arriba, 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 otra vez. Dame la batidora, mami, dame la batidora. Dame la batidora, mami, dame la batidora. Mueve tu coche, coche, mami, mueve tu coche, coche. Mueve tu coche, coche, mami, mueve tu coche, coche. Risco lo haces, para adelante, rico lo haces, para atrás. Risco lo haces, para adelante, rico lo haces, para atrás. Una noche en la discoteca yo te vi, te dije, dije, bátelo, bátelo, que estás bien sexy. Yo me pegué a ella, ella se pegó a mí, suavecito, suavecito, y ya tú sabes, baby. Muevete, muévete, muévete, mamacita. Muevete, muévete, muévete, que me excita. Mueve tu cadera, mueve tu cinturita, sabes lo que quiero cuando digo esta cosita. Dame la batidora, mami, dame la batidora. Dame la batidora, mami, dame la batidora. Mueve tu cuchi, cuchi, mami, mueve tu cuchi, cuchi. Mueve tu cuchi, cuchi, mami, mueve tu cuchi, cuchi. Ay, suavecito, 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 suavecito. Duro, 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 duro Huyaga, huyaga por delante y por detrás Huyaga, huyaga por aquí, por allá Yo huyo por aquí, huyo por allá Tu cuchi cuchi, muévelo para mí tu cuchi cuchi Solo para jodá y tu cuchi cuchi La batidora, mami, tu cuchi cuchi Dame la batidora, mami, dame la batidora Dame la batidora, mami, dame la batidora Mueve tu cuchi cuchi, mami, mueve tu cuchi cuchi Mami Mueve tu cuchi cuchi, mami, mueve tu cuchi cuchi Despacito, para abajo, para abajo, despacito Para abajo, para abajo, despacito Para arriba, para arriba, despacito Para arriba, para arriba Excítame, 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 excítame Provócame, provócame, provoca, provoca, provócame Tú te pegas y te pegas, sí, es que después de la fiesta Si yo te llevo a mi casa, uy, yo te quito, yo te quito la Y todo eso es tuyo, ya Yo te pido, yo te pido que Dame la batidora, mami, dame la batidora Dame la batidora, mami, dame la batidora Dame la batidora, mami, dame la batidora Mueve tu cuchi, cuchi, mami, mueve tu cuchi, cuchi Mueve tu puchi, puchi, mami, mueve tu puchi, puchi Ay, mami Hala tu cuero, pa' alegría, macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Hala tu cuero, pa' alegría, macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y es la jura de bandera del muchacho, se la dio con los amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y es la jura de bandera del muchacho, se la dio con los amigos ¡Gracias! ¡Gracias! Así todo el mundo, una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para meñar esto es una bomba Y las mujeres lo bailan a zumba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para meñar esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así Así, así, así todo el mundo Una mano en la cabeza una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy Sexy, y aquí se viene azul a azul con este baile Que es una bomba para bailar Es una bomba, para gozar Es una bomba Todas las mujeres nos bailan bomba Todos los hombres nos bailan bomba Todas las radios nos ponen bomba Las discotecas nos ponen bomba Toda la gente nos baila bomba Pero todo se acaba Acaba, y acaba Acaba, 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 acábalón Y acaba, 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 acábalón Acaba, 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 acaba long Y acaba, 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 acaba Un catuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el todo Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acercó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayoreza, ella me bate como haciendo mayoreza Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayoreza, mayoreza, ella me bate como haciendo mayoreza No sé ni cómo me llamo, mírame viva, mírame viva Ni me interesa, que haciendo palos y arriba y arriba Ya hay coro que arranca, que dice, que dice Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el todo Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acercó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayoreza, ella me bate como haciendo mayoreza Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayoreza, ella me bate como haciendo mayoreza No sé ni cómo me llamo, mírame viva, mírame viva Ni me interesa Y bueno, la burga del choco que dice que Ahí va Mamá, yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá, yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá, ya no quedo ese rucho Se rucho, se rucho, ya está no quedo ese rucho Se rucho, se rucho, ya está no quedo ese rucho Se rucho, se rucho, se rucho Ya está no quedo ese rucho Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Traigan la manchena, porque voy a amanecer María Caquito se le pateó, la cama que el chaval le dio La trajo pa' que la arreglara, porque soy el que la clava Clava, 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 clava Y el mister, 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 bla, ya esto se prendió Porque voy a dar cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Yo soy su capintero, ay mamá Ay, mamá, yo soy su capintero Ay, mamá, ay, mamá, yo soy su capintero Ay, mamá, ay, mamá, yo soy su capintero Ay, mamá, ay, mamá, esta no quedó y se ruchó Se ruchó, se ruchó, ya esta no quedó y se ruchó Se ruchó, se ruchó, ya esta no quedó y se ruchó Se ruchó, se ruchó, ya esta no quedó y se ruchó Yo, Dani, de producción ¡Dale a mi riso! ¡Dale tu palito! ¡Dale tu palito! ¡Déjense la boca! ¡Es cosa del pasado! ¡La moda ahora es enamorarte helado! ¡Déjense la boca! ¡Es cosa del pasado! ¡La moda ahora es enamorarte helado! Las manos hacia arriba, batir palmas sin parar Moviendo todo el cuerpo y comienzas a bajar Las manos hacia arriba, batir palmas sin parar Moviendo todo el cuerpo y comienzas a bajar Y ahora quiero verte saltar, verte saltar Y ahora quiero verte mover, verte mover Y ahora quiero verte bailar, verte bailar Y ahora quiero verte besar, verte besar ¡Déjense la boca! ¡Es cosa del pasado! ¡La moda ahora es enamorarte helado! ¡Déjense la boca! ¡Es cosa del pasado! ¡La moda ahora es enamorarte helado! Las manos hacia arriba, batir palmas sin parar Moviendo todo el cuerpo y comienzas a bajar Las manos hacia arriba, batir palmas sin parar Moviendo todo el cuerpo y comienzas a bajar Y ahora quiero verte saltar, verte saltar Y ahora quiero verte mover, verte mover Y ahora quiero verte bailar, verte bailar Y ahora quiero verte besar, verte besar ¡Déjense la boca! ¡Es cosa del pasado! ¡La moda ahora es enamorarte helado! ¡Es cosa del pasado! ¡Suscríbete al canal! 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 Un paso izquierdo y un paso derecho Palmas Palmas Ahora canten conmigo, todos juntos, canten conmigo, ¡bueno vamos! ¡Ahora todos juntos, bien fuerte, ¡un grito! ¡Ahora todo el mundo, nos vamos poco a poco abajo! Todos juntos, abajo, 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 abajo Y ahora, poco a poco arriba Arriba, 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 arriba 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 ¡Arriba! Siga'me Arriba 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 Es Proyecto 1 de la... 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 Por un salón, por un salón, ya de todo, ya de todo En el salón, ya de todo, ya de todo En el salón, 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 ya de todo Y de todo Ya de todo Los de Oviedo En el salón, ya de todo En el salón, ya de todo Que todo el mundo aplauda Y de todo 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 Los dos Y de todo 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 Y de todo